Hoy, en la pista central de Oh My Lol, Antonio Castelo domina el mundo. Al menos eso se cree. Con Antonio Castelo. Antonio Castelo domina el mundo, siempre en directo, desde el estudio 1 de la cadena SER, a todo el lujo, y el programa más chano de la historia de la humanidad. Esa es la dicotomía de este programa. Estamos con Nacho Carretero. Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y vamos a hablar de drogas. Este es el titular. Hablemos de drogas. Hola, amigo. Esto es muy tarde de noche, estás escuchando la SER y vamos a hablar de drogas. Este sería el titular de hoy. Me parece bien. ¿Tú qué controlas drogas, Nacho? ¿Mucho? Sí, ahora tengo que decir que sí. Aunque esté escuchando mi madre, tengo que decir que sí. Eres el autor de Fariña, un libro sobre todo el narcotráfico gallego que no es poco. Soy el autor de Fariña, que es un libro recopilatorio sobre el narcotráfico gallego que, como bien dices, no es poco ni ha terminado. Aunque mucha gente piense que sí. ¿Ah, sí? Está aún ahí. Está aún presente. Solo hay que darse una vuelta por Galicia. ¿Puedes decir que si yo ahora voy a Galicia, en un caso especial, podría llegar a conseguir algún tipo de droga? Cuesta creerlo, ¿eh? Pero sí. Pensaba que eso solo ocurría en Valencia. Oh, Dios mío. Esta droga está ahí. Pues sabes cómo va esto. Lees el sumario, yo entro, hago cuatro chistes pelaos y te entrevisto. Con la banda ahí tocando. Empieza a tocar la loya. Hoy, en Antonio Castelo Domina el Mundo, especial narcotráfico. Y no podía faltar el periodista que cuenta la verdad sin adulterarla. Yo, Nacho Carretero. El cristal azul de la comedia, Manuel Burque. La cómica a la que estamos enganchados, Pilar de Francisco. Los narcocorridos inolvidables de la Loyola Blues Band. El chute semanal de canciones de Álvaro Carmona. Y, por supuesto, nuestro capo favorito, capo de Tutti Capi, Antonio Castelo. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso fuerte para la Loyola Blues Band. Mi banda de rock and roll favorita. Y la banda que nos podíamos permitir. Estás en Antonio Castelo Domina el Mundo. Y estaba pensando en cosas a las que se engancha la gente. Y para mí no hay nada que me flipe más que lo último. Tener lo último. Creo que la gente está ahora más enganchada que a nada. A tener lo último. No solo de iPhone, sino de en su vida. De disponer de las últimas cosas que están saliendo. De tecnología en cualquier sentido. El otro día veía una cosa que me parece que es como tecnología punta. ¿Sabéis? El sistema antigoteo este. De la miel. El que no da gotas. El que no gotea. ¿Sabéis? ¿Sabéis? El otro día vi a mi madre con un bote de leche condensada. Ya acabado, casi. Con el sistema antigoteo este. Así, como a morro. En plan de... Y cayendo como... ¿Sabes? ¿Qué hace? Cayéndole en la boca leche condensada. Es que es lo que lo han hecho así. Nos lo han dado así. Y los botes se acaban. ¿Sabéis qué es exactamente eso? Pensadlo bien. Es un... O sea, es un culo. Es un ano de látex. Es un ano perfecto de látex. Replicado. Perfecto. Y me imagino siempre como a un ingeniero muy tocho. En plan de... Vamos... Tenemos que cambiar la manera de hacer las cosas. Tenemos que cambiar la naturaleza. ¿Vale? ¿Qué... ¿Qué es lo que no gotea? Los culos. Los culos. No gotean. Hagamos un culo. Hagamos un culo antigoteo. Y perfecto. Un ano de látex. Perfecto. Un sistema antigoteo. Yo ya vi otra cosa de tecnología punta ahora mismo. De esto de... Sale y te lo tienes que comprar. Estaba en la farmacia y vi preservativos, tal, extra finos, no sé qué. Y de repente he visto unos que pone... Preservativos extra seguros. Como, joder. Lo único que le he pedido a un preservativo es que fuera seguro. ¿Qué pasa con los que estaba usando? Hay un directivo por ahí en plan de... ¿Qué? ¿Que los usabéis para follar? ¡No! ¡No! Eran para los globos de agua. Estos. Estos sí que son los de follar. Los vamos a sacar ahora. Son muy seguros. Los otros... Bueno. Tú haz lo que quieras. Yo me pondría dos. Me flipa lo último. Tener siempre lo último. Es que todo el mundo... Ahora hay una cosa que... Que me alucina. Y que me hizo pensar en el programa de hoy. Que... Que todo el mundo quiere ponerle como el último filtro a su foto en Instagram. El último rollo. Y hay un filtro. Como valenciano. Que me encanta. Que es el filtro Valencia. En Instagram. ¿Lo habéis visto? Filtro Valencia. ¿Vale? Yo pensaba que el filtro Valencia era que se lo pasabas a la foto. Y ponía un capó de un Hyundai Coupé con cuatro rayas de cocaína. Y es... Y es solo que le pone más luz. A la foto. Claramente el que ha hecho eso nunca ha estado en Valencia. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. Antonio, ¿qué tal? Parece que estás en... Parece que estás en qué tiempo tan feliz. Buenas noches, Madre Teresa. ¿Cómo estás, Madre Teresa? Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Tema de... Bueno, ya sabes, ¿no? El tema de hoy. Una banda de rock, de chavales veinteañeros. ¿Qué sabéis del tema de hoy? El temita. El temita. ¿Qué tema de hoy? ¿Cómo que qué tema? De lo que va el programa de hoy. Acabas de oír. De la... ¿De la mandanga? Sí, pero ¿qué tema es? ¿De la mandanga? ¿De la mandanga? No sé qué es la mandanga. Hombre, del... ¿No sabes qué es la mandanga? No sé qué es la mandanga. ¿Qué es? Del... Del narco. De... ¿Qué narco? ¿Quién? No sabes nada. Pero es que no sé de qué... No sé. El narco. De las drogas. De las drogas. Tema de las drogas. Joder, ¿el tema de hoy? ¿De las drogas? ¿De las drogas? Sí. ¿Que si quiero o que si tengo? Vale, Álvaro. Muchas gracias por tu aportación. Esto es Antonio Castelo Domina el Mundo. Si queréis venir de público a ver este Sin Sentido, Antonio Castelo Domina el Mundo. Arroba cadenaser.com Es el lugar donde tenéis que escribir. Y os aceptaremos aquí como estas personas que han venido adorables. Y esa chica que ha venido con dos compañeros de piso, que sabe mucho del tema de hoy, ¿verdad, chicos? Sí. Hoy vamos a hablar de Fariña, un libro sobre el narcotráfico en Galicia, de lectura totalmente adictiva, y que está escrito por el periodista Nacho Carretero. Bueno, Nacho, mira, te han preparado una rafaguita... Sí, muy cuca. Me encanta el libro y en cuanto lo vi dije, joder, tenemos que traer a Nacho. Me parece como súper guay porque lo que hablábamos antes, a todo el mundo le alucina el narco mexicano, el Chapo Guzmán y tal, cuando aquí en España es un país asociado a lo bestia, a la cocaína, al consumo y al narcotráfico. Y a las mafias, y es que es verdad, es lo que hablábamos, que hay una fascinación, una literatura, cine, serie, sobre fenómenos como las mafias sicilianas, los cárteles mexicanos, o ahora lo de Pablo Escobar, y de pronto parece como que no se tratan temas que tenemos aquí que dan un montón de juego y de posibilidades. Y el narcotráfico gallego es uno, sin duda, y leíste el libro y ves que hay anécdotas y cosas que parecen ficción, que no te la puedes creer y son verdad, son toda verdad, no hay nada inventado. Ahora que ha llegado Netflix, todo el mundo está viendo Narcos, la serie esta de Pablo Escobar, pero todo el mundo, todos mis amigos, y está aquí este libro, Fariña, de Nacho Carretero, que es un relato alucinante. Me encanta la primera anécdota que hay sobre un señor que cruzaba la frontera, cuéntala, para que la gente se haga una idea. Es un poco el origen del narcotráfico, pues en Galicia es el contrabando, el contrabando fronterizo con Portugal. Entonces, esta historia está ahí entre la leyenda y la historia, pero bueno, cuentan ahí los viejos de la frontera con Portugal, que un señor cruzaba todos los días en bicicleta la frontera con un saco al hombro, entonces la Guardia Civil le registraba el saco cada vez que cruzaba y no encontraba nada, y la Guardia Portuguesa también le registraba el saco y tampoco encontraba nada, y aparte se quedaban cubiertos de carbón, cubiertos de mierda cada vez, y se cabreaban porque no encontraba nada, y el tío seguía pedaleando al otro lado de la frontera. Y estuvieron meses registrándole el saco y nada y nada, hasta que descubrieron que lo que era, era un contrabandista de bicicleta. Y llevaba pasando bicis el tío años. ¿Qué te parece que, por ejemplo, una serie como Narcos o Los Soprano, yo el padre, un amigo, Los Soprano es mi serie favorita de la historia de la humanidad, en plan de drama, y tengo otro colega igual, y su padre nos argumentaba que esto éticamente era muy reprobable, que nos gustase tanto eso y que se hiciese eso porque era legitimar, aunque al final siempre Los Soprano especialmente tiene ese punto de el protagonista es malo o Breaking Bad, que dice que al final legitima esto y los hace ver buenos. Y en parte abre un debate que me parece bastante interesante, porque es verdad que estas figuras, sobre todo con el tiempo, pues adquieren ahí un áurea romántico y se tiende a casi una fascinación. Y es verdad. Sito Miñanco era el presidente del club del Cambados y casi lo sube a segunda. Y los jugadores ganaban más que los del Depor y los del Celta. Y no es broma. Entonces, claro, todo eso genera una fascinación. Claro, es alucinante. Y como autor o como escritor, pues tienes que vigilar. Vigilar no caer rendido a los pies de este señor, porque es lo que es en realidad. Y de hecho a mí por momentos me ocurría, decía, bueno, momento, a ver. Es un delincuente increíble. Claro, este tío tiene, directa o indirectamente, pero muchos muertos, muchos chavales en Galicia muertos a sus espaldas y tampoco le vamos aquí a fascinarnos. Pero es verdad, estas figuras tienden a la fascinación. Los grandes mafiosos, los capos, y en Galicia lo eran. ¿Hay algún Walter White del narcotráfico gallego? Es que el perfil... Es otro perfil, ¿no? Es que es otro perfil. En realidad los narcotraficantes más grandes que ha habido en Galicia eran señoriños del pueblo que descubrieron que así les metían mucho dinero. Como ya tenían pesqueros, ya tenían tradición contrabandística, les resultaba muy fácil y se forraban. O sea, adaptaban un modelo de negocio a un producto nuevo. Cuando los colombianos dijeron, hay que extender el negocio a el cártel de Medellín y el cártel de Cali, dijeron, hay que extender el negocio a Europa, yo me los imagino cuando descubrieron Galicia frotándose las manos. En plan, esto es una locura. Dije, hostia, la que tienen montada esos tíos ahí... Esto es un mercadona con las estanterías vacías y yo soy hacendado. Exacto, por ahí entramos solos. Voy a petar. Y así ocurrió. Estaba montado todo, una infraestructura y una vista gorda de las autoridades que permitió eso. Pero que había narcos que no les cabían los ceros en la cuenta corriente y no sabían escribir ni leer. O sea, que más bien el perfil tiende a eso en Galicia. ¿Cuál es la historia más a ti que te queda después de todo lo que has investigado? La historia que a veces no es la más llamativa, pero la que te parece a ti la más loca. Pua, hay muchas. Pero me llama la atención una que es muy reciente. Pasó hace un par de años. Llevaron a juicio al clan de los pasteleros, que es un clan... Que tenían una pastelería, ¿no? Que tenían una pastelería. Y que empezaron a ver como, ¿qué pasa aquí? El tío hacía hojaldres, pero luego se iba en un Ferrari de la pastelería. Era un poco... Era así. La verdad es que chévere, ¿eh? Hombre, si eres autónomo, es que es imposible tener un Ferrari. Sí, eso es verdad. El caso es que empezaron a tirar un poco del hilo para ver qué pasaba detrás de esa pastelería y efectivamente era un grupo... Del Copón. ...de traficantes del Copón. Muy fuerte. El caso es que fueron a juicio y el juicio se basaba en un testigo, un miembro de la organización, que se declaró arrepentido y que a cambio de reducir condena, pues iba a declarar en contra de los pasteleros. Bueno, pues este tipo, cuando faltaban dos días para el juicio... Esto te hablo que fue hace dos años, ¿eh? Desapareció. Desapareció. Llevaba escolta policial... 2013. Sí. Me voy a tomar unas copas, dejarme un rato solo en este bar, en Boiro, que es un pueblo de Galicia, venga, vale. No apareció el tipo. Y llegaron unas cartas al tribunal y el juez las leyó y dijo... Y el tipo pedía perdón al jefe de los pasteleros, decía que se lo había inventado todo, que era todo mentira, y tuvieron que absolverlos. Y el otro testigo, que era un marinero venezolano que venía en el pesquero con la droga, apareció muerto, sin piernas, en un congelador, en un pueblo al lado de Vigo. O sea que... Quiero decir que... Esto habla de que el narcotráfico sigue y que, aunque no es lo que era, no es ninguna broma. Y a mí me impactó saber que esto ocurrió en Galicia y que ocurrió hace dos años. La verdad es que parece que es una historia de eso, del Chapo Guzmán, ¿no? Nunca llegaron a condenar a los pasteleros, nunca se llegó a correlacionar jurídicamente esto, pero bueno, son hechos que sucedieron y que, hombre, mosquean como mínimo. ¿Y siguen sacando tarta Sacher? Ahí... ¿Siguen dando salida a la tarta Sacher? Eh, yo creo que... Que no, que la pastelería yo creo que está cerrada. Pero vamos, que están pendientes de otro juicio, pero están libres, ¿eh? ¿Tú no te has planteado en un punto obvio de... Joder, a ver si me van a decir algo a mí y a darme un toquecito, en plan de, oye, chaval, tranquilo con lo de... Hombre, supongo que también a este nivel te has sacado un libro, tal, y ya está, pero no sé, ni siquiera has pensado, oye, a ver si alguien se va a mosquear. Sí, te pasa por la cabeza, sobre todo cuando das nombres de narcos en activo y apellidos. Entonces te pasa por la cabeza. Lo que pasa que hay periodistas en Galicia que llevan trabajando en esto sobre el terreno desde que yo era un niño, que de verdad lo pasaron mal cuando estos grupos eran peligrosos y les amenazaron y estaban amenazados de muerte y a algunos incluso le pegaron una paliza y un poco es como si estos pasaron todo eso, no voy yo ahora a andar permitiéndome tener miedo por lo que ocurre ahora. Y de hecho hay compañeros en Galicia que siguen trabajando el día a día del narcotráfico y bueno, si ellos están ahí, qué menos que yo tirar para adelante y no tener miedo. Claro. Y los pasteleros mínimo te van a mandar eso, pues una... Sí, una tarta pasada. Claro, un merengue con una salmonela y luego una barra de cuarto también. Claro. De ayer. De ayer, exacto. Pan del día, pero del día que se hizo. Si ella perteneciera a alguna mafia, sería claramente la mafia del amor. Es el momento de mi dosis de Pilar de Francisco, mi cómica favorita. Ay, que no llego. ¿Qué tal, Pilar? Hola, muy bien. Tú tampoco eres muy de la droga, ¿eh? Por lo que yo te conozco, estás un poco... en bolillas. No quiero hablar, no quiero hablar, no empiezo. O sea, no acabo. No acabo. No acabas, vale. Bueno, todos tenemos un pasado y no es el sitio ni... Estaba pensando, el mundo de la comedia es que solo da... Solo da... No hay puntos intermedios, ¿eh? Solo da... solo da reggaetón. O a tope de tal o a cero. Sí, sí, hay... Algunos vivimos al límite y otros pues se acuestan a las siete de la tarde como tú. Exacto. Tiene que haber de los dos. Tiene que haber de los dos. Quiero ser también reportera de investigación, yo admiro mucho tu trabajo y bueno, también reconozco y yo empecé en esto por Gloria Serra, pues ella saca noticias de cualquier... Donde nadie llega, ella llega. Así que he hecho un reportaje. Por cierto, Gloria Serra no es la que me sacó... Gloria Serra saca todo. Hice un reportaje sobre las drogas de diseño y se quedaron en un plano mío bailando. Sí, te sacó a ti bailando, bailando. ¿Qué llevabas? ¿Un gorro? Bueno, dándolo todo. Pues estaba haciendo una actuación en Salamanca, alguien grabó con una cámara y ¡pum! Ahí estás. Y con la frase de fondo los jóvenes se drogan más que nunca en 2015. Y esto es totalmente real, me llamó mi madre, por cierto. Y estaba con Chimo Bayo, una actuación de Chimo Bayo que yo la presentaba. Todo, si te pillan que te pillen con todo. Todo por pagar los autónomos, tronco. Pues traigo algo que te toca de cerca. El tema es lo que he hecho, es también de una droga y se llama Ponerla. Justin Bieber. Las Believers lo dieron todo la semana pasada en la visita de Justin Bieber. Castelo entrevistó a Justin, entre otras cosas que ocurrieron y yo quise investigar ese fenómeno. Siente las Believers toda esa adicción a su ídolo. Entonces, a mí Justin no me interesaba y estuve entre las Believers como un par de horas hablando con ellas y claro, quise estudiar el fenómeno, saber cómo es una buena Believer, investigación, al fin y al cabo. Justin es droga pura. Claro, entonces ahí fui yo. Vale, escuchalo. ¿Sabía que ha coincido Mariano Rajoy y Justin Bieber en la misma radio el mismo día? ¿A usted a quién le gusta más? Está hoy mi mujer, luego más adelante no sé quién me gustará. Bueno, ¿usted es cómo se llama su mujer? ¿Eh? Pepa. Es Pepiver. Vamos que lo están esperando otra vez será, venga. Sí. ¿Qué consejos me daríais para ser una buena Believer? Pues mira, para ser una Believer hay que ser muy honesto y cada vez que le veas no ser muy agresiva con él y ser amable e intentar saber su vida privada así, en plan, lo que hace y lo que deja de hacer como un fan pero no ser un acosador porque hay muchas acosadoras que no le gusta que por ejemplo vayan sacando selfies o cualquier cosa y eso es ser un buen Believer. O sea, en plan, oye Justin, tal, he oído que mañana vas a tal pero no tirarte encima y tal. Claro que no, ser amable, tú le dices Justin, ¿me puedes hacer una foto con tuyo? ¿Te puedo dar un abrazo? Por favor, ¿no? Justin, por favor. Y si te deja pues te lo das y si no, estate contento porque no todo el mundo tiene la oportunidad de verle. Segundo consejo, escuchar sus canciones y antes de criticarlo conocerlo mejor y apoyarle en todo. Hay un montón de noticias rarísimas de si tiene un tigre en el baño, o sea, no creerse en nada. La gente normal de su edad también la lía, pues una persona normal que la lía igual tiene que tener esa edad. Hombre, quizás lo del jet privado o no es... A lo mejor se pasa un poquito pero no pasa nada. ¿Tercer consejo sería? Pues, es quererle como es, estar con él en las buenas y en las malas aunque le critiquen y todo eso. Yo le quiero, es que daría mi vida por él. O sea, eres Believer y Gemelier, vale, yo soy muy Gemelier. Para mí, la prueba de fuego, por ejemplo, para ser Gemelier o no es Jesús o Dani. Jesús. Una Gemelier no escoge. Una Gemelier, no soy así en plan... Eres más Believer que Gemelier. Sí. Te he desenmascarado. Yo soy más Gemelier que Believer. Ya. Muy bien, Pilar, un aplauso para pelear, muy bueno. Pilar, yo creo que estas niñas nunca testificarían en contra de Justin Bieber en un juicio. A mí me gustó la que dijo tiene un tigre en el baño. Bueno, lo típico de la edad. Es que eres pequeño y la lía, y la lía, y un chaval la lía. Pilar, ha sido impresionante. Sí, contrasté muchísimo, vamos, yo creo, no sé. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. 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 Antonio Castello Domina el mundo Al menos eso se cree Tú haces un personaje que es una chica como que muy fastidada por el amor y tal, pero está buenísima. Yo no conozco ninguna tía buena que no se la quiera petar medio mundo. Antonio Castello es un tío sensible que se fija en el interior No es nada superficial ni ordinario Espero que se note que estoy siendo irónico Antonio Castello Domina el mundo Al menos eso se cree Nuestro siguiente colaborador me engañó diciéndome que el primer chiste era gratis y ahora estoy pues estoy enganchado es mi camello de la comedia Manuel Burque Hola Hola Manuel Hola Pues hay que hablar bajo porque estoy aquí ¿Dónde estás? esperando a que venga mi contacto ¿Cómo que tu contacto? Para empezar ¿Por qué estás por teléfono? ¿Dónde estás? Mira estoy aquí ¿Te acuerdas que me mandaste a Galicia a hacer un reportaje sobre el mundo de la droga? Es totalmente cierto que está en Galicia por cierto ¿Dónde estás concretamente? En Coruña era ¿No? Estoy pero sobre todo era para hacer un reportaje de este programa Eso es Lo que me pediste es que me metiese en el mundo de la droga Vale Entonces No, no bueno yo no te dije eso Que hice un reportaje de investigación sobre el mundo de la droga Eso sí racionalista Entonces me he venido a una casa que me han recomendado que venden droga Vamos a ver Estoy esperando a que me vengan a traer Para ahí porque Nacho no te conoce es el cómico racionalista él todo lo hace claro lógico Racional Nos he encantado de saludarte Vamos a ver Hola ¿Qué tal? Nacho ¿Cómo estás? Pues aquí esperando a que me entregan cocaína ¡Eh! Para, para Frena 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 y mucho Frena muchísimo Vamos a ver ¿En qué consta un reportaje racionalista? Es que no entiendo muy bien sobre el mundo del narcotráfico que te pedí Yo voy a coger y voy a coger el dinero que me has dado y me lo voy a gastar en cocaína y me la voy a meter toda ¿Cómo? Claro porque me pediste que me metiese mucho No que te metieses en el mundo O sea que repites Bueno Pues para eso me voy a meter toda la droga No va En serio No va En serio Y voy además a pedir factura a tu nombre No, lleva por favor No, oye para, para Frena ahí Frena ahí Vale Estoy metiéndome de forma racionalista como me pediste No, dime por favor Y a partir de aquí va a ser todo meterse y meterse Esto es imposible Hasta llegar hasta el final De hecho la siguiente parte de mi de mi investigación será el mundo de la prostitución que está muy desactivado Oye, para Pongo el de las drogas y voy a ir a un prostíbulo y ahí voy a gastarme todo el resto de, bueno la tarjeta que me dice la voy a cundir No, para para, por favor Te lo pido por favor que pares De decir, estas burradas que encima son una chorrada son mentira Hay que meterse Entonces estoy valorando prostituirme yo mismo Pero tú eres tonto Tú eres tonto Y a partir de ahí lo que quiero hacer es para entender bien a los capos y a los narcos Sí Me voy a tatuar entero Voy a empezar a comprarme collares de oro Por favor Y a engordar 10 kilos Eso es otra cosa que quiero hacer Tardaré unos meses Vale Y también me quiero blanquear el ano Oye, va, para, va Tío Estás ya llevándolo a la broma porque eso ya no es un reportaje racionalista blanquearse el ano De hecho Me estoy Quería que investigase sobre cómo blanquean ¿No? ¿Cuándo acaba todo esto? ¿Dónde va a acabar toda esta chorrada? Bueno, ahora de momento me estoy arriesgando aquí a gastarme todo el dinero que me has dado Vale Yo quería pedirle consejos a Nacho para ver qué cosas racionalistas podía hacer Para meterme bien Vamos Yo te diría que no hagas nada de todo lo que dijiste Vale Y a partir de ahí Y para investigar de verdad un reportaje de verdad sobre el mundo del narco gallego Pero si no te metes hasta el fondo no lo puedes entender ¿Dónde empieza a buscar? Que empiece Bueno, yo empezaría hablando con periodistas gallegos que llevan toda la vida en eso y que te van a orientar Ellos tienen droga No, oye, para Que ellos le podrán orientar Ellos le podrán orientar Ellos me pueden decir dónde encontrar a los que venden de verdad No, oye, para, para Ellos te podrán orientar en hacer el reportaje Cuidado cuando llegues a los que venden de verdad no les vayas a decir que eres periodista Claro, claro Ah, o sea que no tengo que decir que voy de parte de Antonio Es que ya lo he dicho Estás encubierto, macho ¿Qué dices? Bueno, eh, Manuel Dice Creo que te están buscando en Facebook Ahora me dice Oye, va, para, tronco Oye Entonces A partir de aquí hay dos vías para mi investigación La primera es acabar en la cárcel y seguir allí con la investigación Ojalá porque te mantenga Seguramente convertirme en la novia de algún preso Dejar que me viole Para entender lo bien Vale, va, para, para, para Y en un arrebato matarle con un cuchillo que me he fabricado con algo Con un cepillo Seguramente un tenedor Esa es una vía Se va un poco Se va un poco del tema Sí, sí Y la otra vía Bueno, pero llegaré mucho más lejos que tú, Nacho Y publicaré un libro y la gente dirá Es que claro Ahí te ha dado Ahí te ha dado, Nacho Ahí te ha dado Dirán, Nacho fue de light Fue muy light con su libro fariño Nacho habló Burke se metió de lleno Es lo que dirá la gente Eh, eso es ver Mira, ahí estoy contigo, Manuel Hay mucha gente de boquilla Eso es La gente dirá Es que claro Nacho lo entiende pero desde arriba También puede verse como te abría el camino, ¿no? Claro, él te abrió el camino Él empezó ¿Y cuál es la otra vía? Es verdad Es la vía En la que te despido la sección directamente y no hueles aquí nunca más por lo que has dicho Otra vía y es posible que suceda esta noche es que muera de una sobredosis lo cual pesará sobre tu conciencia Para siempre Es Manuel Burke Eh, no te voy a pedir Si queréis hacerle una ráfaga a la banda pero no te voy a pedir ni un aplauso Adiós, Manuel Hasta luego, tío Bueno, adiós, eh Sigo aquí esperando ¿Esperando a qué? Ya llegan, ya llegan Sí, sí Soy yo En serio Cortad la llamada, por favor Nacho, estamos a punto de despedir y tengo un amigo que es un experto en todos estos temas y él es policía y un día me dijo eh, las drogas han cambiado muchísimo y, por ejemplo el caso de tu libro de Farinha que ahora sobre todo de cocaína que es la droga más que más con la que más se trafica en Galicia y que más se consume además España que es uno de los países que más consume me dice la cocaína ya no existe dice lo que la gente lo que le dan a la gente lo que incluso casi lo que llega dice hacemos análisis y no es a veces ni a un 10% o sea, no es nada o sea, dice no se puede no existe o sea, realmente no están consumiendo ni lo que creen ni lejanamente Ah, de que va cortada adulterada mil veces y dice es casi además hemos hecho análisis de mil sitios diferentes de mil fuentes y es y ya llega así medio así Sí, sí claro, claro ya es cortada allí en el país de origen los carteles latinoamericanos ya la preparan porque eso duplica las ganancias lo que vale un kilo de cocaína pura pues se multiplica por dos o por tres pero es verdad que está tan adulto o sea, que ya cuando llega Galicia se vuelve a cortar cuando llega Madrid se vuelve a cortar y ya cuando llega a Budapest pues está es increíble es jugarte a ver qué a ver qué te están dando eso a mí siempre lo he pensado y es lo que más me asusta sí, pero es verdad que hay bueno pues que confiscan o aprenden material y tiene un 10 o un 12% de pureza y luego si tienes pues si el que la consume tiene suerte es aspirina o es otra cosa que no le hace daño o no o no eso me parece alucinante ¿no? porque está ahora la Organización Mundial de la Salud diciendo esto de la carne pero la gente por la noche no está tan seria con estos temas y en cambio de día guau que no de cáncer madre mía bueno Nacho ha sido un placer de verdad muy grande gracias por haber venido no, gracias a vosotros también fue un placer para mí fariña de Nacho Carreteros y una cosa para informarse de verdad sobre todo es que cuanta más información tengamos más sabremos y será mucho mejor esto ha sido Antonio Castelo Domina el Mundo muchas gracias a Nacho Carretero a Manuel Burka a Pilar de Francisco y a Álvaro Carmona podéis vernos en YouTube y en la web de la cadena ser.com hasta la semana que viene amigos gracias a este público maravilloso que habéis sido como siempre aplausos ¡Gracias!